Frenadeso Noticias La CONUNCI apoya a todos los trabajadores que emprenden luchas por mejores condiciones económicas y sociales. Es nuestra finalidad principal, como también los cambios políticos. Creemos que estas luchas emprenden y dan como consecuencia que los trabajadores vayan aprendiendo, vayan conociendo. Que la única manera de hacer esto de mejor forma es eligiendo gente de partidos que responda a los intereses de los trabajadores. No a los políticos y los empresarios que pagan las campañas de empresarios para que cuando están en el poder entonces les beneficien los intereses de ellos. Así que nosotros creemos que los trabajadores con estas luchas de arrancarle los bolsillos a los sectores empresariales que nos roban, tenemos que hacerlo con huelga inclusive. Y por eso aquí con lluvia y todo están los trabajadores expresando su descontento de las condiciones de trabajo y los salarios que paga Copa. Una empresa de bandera panameña que hace mucha publicidad pero sin embargo tiene mal pago a los trabajadores con condiciones infrahumanas, con condiciones de explotación, tercerizados inclusive. Y este gobierno sigue respaldándolo. Pero por supuesto, ese es un empresario que pactó, que puso mucho en la campaña de Varela. Por lo tanto están respondiendo a esos intereses. Por eso nosotros creemos que los trabajadores tenemos que tener claro que estos son los momentos en que no tenemos que actuar la claridad. Debemos elegir, tener nuestra propia organización partidaria, elegir a nuestros candidatos y poner como a los gobiernos a los que respondan a los intereses de los trabajadores. Y por eso creemos que esto es una gran enseñanza para los trabajadores y creemos que estas luchas son las que ayudan a que los trabajadores claramente puedan ir identificando la realidad política de nuestro país. Estamos aquí en las afueras del Ministerio de Trabajo ya que la empresa después de los 20 días a punto de cumplirse el día de mañana. Los 20 días declaratorios de huelga. Aún la empresa no ha presentado una propuesta que sea objetiva o cónsona con la realidad. A la empresa Copa le ha ido muy bien este año y se proyecta como una gran empresa de aviación para el futuro. Todo indica que a la empresa le está yendo bien, por lo tanto a nosotros los trabajadores no tiene que estar yendo bien. Y la propuesta que nos ha dado es sumamente baja, ni siquiera ha respetado el aumento que tuvimos hace cuatro años y el porcentaje que tuvimos hace cuatro años. Nos ha tratado de una manera sumamente burlesca y por eso estamos aquí reunidos protestando en contra de eso. No vamos a permitir que se sigan burlando de nosotros los trabajadores cuando todos estamos claritos de que a la empresa le está yendo muy bien como una aerolínea de aviación. Todo indica que de no llegar a un acuerdo a las 7 de la mañana del día de mañana 23, nosotros nos abocaremos a una huelga, una declaratoria que ya emitimos con todo el marco de la ley ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, estamos a los compañeros de Copa, le damos nuestro apoyo de parte de Cielas por un salario digno a todos los trabajadores que se lo merecen. Estamos a pocas horas de la huelga y vamos con todo, porque sin lucha no hay victoria. Nos encontramos en este momento en este piqueteo ya que Copa no quiere cumplir con el convenio colectivo correctamente. No quiere darle a sus trabajadores un salario digno, ya que hay trabajadores que tenemos cualquier cantidad de años y no llegamos ni a 600 balboas. Tienen explotándonos, trabajamos bajo agua, bajo sol, bajo sereno, bajo toda clase de clima y Copa no nos responde. Tenemos a los propios jefes en persecución en contra de nosotros. Nueve años ganando 543 dólares. La verdad que lo que más nos interesa a nosotros es el aumento salarial, el aumento salarial y mejoras laborales, que basta ya de persecuciones laborales en el trabajo. Que nos unamos todos, todos nos unamos, que esto no es de uno, es de todos. Bueno, aquí estamos todos unidos para que nos den el aumento que es lo que necesitamos y lo que queremos y lo que exigimos. En el día de hoy nos hemos apersonado, ¿verdad?, aquí a los estacionamientos donde está el Ministerio de Trabajo en apoyo a los compañeros del sindicato Ciela, los trabajadores de Copa. ¿Por qué? Por la organización colectiva tan firria que ha hecho, ¿verdad?, que quiere hacer tanto los empresarios de Copa contra los trabajadores de esta organización. Así que hoy hemos venido como sindicato a apoyar la justa causa de estos compañeros que exigen mejores condiciones laborales y salariales. Y es el sindicato del trabajo de la Universidad de Panamá. Estamos aquí apoyando una lucha justa de estos compañeros de Copa. Bueno, el mensaje es a los compañeros de Copa que se mantengan unidos, ¿no?, como siempre se ha hecho, porque nosotros, como obreros de la construcción, en este caso, aglutinados en Suntra, estamos pendientes de eso y vamos a estar aquí apoyándolos al 100% solidariamente, porque ellos también son obreros al igual que nosotros. ¡Copo en gotadón! ¡Tu riqueza en misionor! ¡Copo en gotadón! ¡Tu riqueza en misionor! ¡Copa en mala palla! ¡Espa de la rama! ¡Espa de la rama! ¡Abajo los salarios de hambre en Copa! ¡Abajo! ¡Abajo los salarios de hambre en Copa! ¡Abajo! ¡Salarios dignos! ¡Abuela! ¡Salarios dignos! ¡Abuela! ¡Sin lucha! ¡Sin victoria! Sin lucha, sin victoria. Un trabajador de Copa Unida jamás será vencido. Un trabajador de Copa Unida jamás será vencido. Frenadeso Noticias.